Ejejeje Buen día gente, no podía hablar en el video porque estaba mi abuela durmiendo Era muy temprano y me iba a sacar a patadas en el culo Pero bueno, buen día, acá estaba desayunando con la peor cara que se puede desayunar Y me había salido un grano, estaba super enojada Ahí estaba tomando un té y unas gallecitas porque... ¡Qué cagazo! Se cayó algo en mi casa Bueno, les decía, estaba tomando un té con unas gallecitas porque después la boluda se descompone en el bondi Así que nada, estaba ahí desayunando, tranqui, panqui Ahí estaba con mi mamá en el bondi Y ahí, nada, no grabo porque todo tiene música O sea, el bondi tenía música, el shopping tenía música Entonces, nada, desmonetizada Ahí estaba en Distrito de Arcos Estaba totalmente vacío, o sea... O sea, bien Porque, nada, COVID, pero... Estaba vacío Y bueno, ahí empecé a ver ropa Primero pasé por 47 Street Distrito de Arcos es un outlet Entonces está todo más barato Y bueno, ahí está mi prima Andrea Hola Andrea Y ahí estábamos viendo... No me convencía nada Pero bueno Acá se había alargado la lluvia Y nada, teníamos hambre Nos pusimos a tomar un café con un tostado Pero grabé cuando ya habíamos terminado Porque teníamos un hambre Bueno, acá estoy con mi mamá y con Andrea Que se estaban burlando de mí Porque esa campera me quedaba como un oso Pero bueno Bien, hace eso Y acá seguía viendo más ropa Esto es como quieres que te quiera Pero como les digo, no me gustaba nada Soy más complicada A mí me gusta simple, pero no tan simple Entonces... Soy un poco complicada La voz que tengo es porque recién me levanto Y me congestiono cuando recién me levanto Así que nada Perdón Esa me gustaba, pero más o menos Y bueno, acá ya nos estábamos yendo Porque... Fui a las tiendas que sé que me gustan Pero no me gustó nada Es rindo de Estrito de Arcos A mí me encanta Es al aire libre aparte Bueno, acá estaba en una librería Y... Me encantan las librerías Soy fanática Me encanta Y bueno, acá estábamos comiendo Como a las 4 de la tarde Unas milensas con pocas fritas Porque... Nada Estábamos cada hora de hambre Tipo eso Que el café era a las 11 de la mañana Y bueno, y ahí ya teníamos hambre Y... Ahí ya estábamos poniendo Un tiempo re feo ya Bueno, para la rampa es eso Tipo, tiene una puerta al medio Y vos subís tu ki con la silla Está buenísimo Porque es mucho más fácil Bueno Llegué a mi casa Estoy hecha Percha Como pueden ver Estoy mal porque Perdí un arito Acá tengo el otro Y uno lo perdí Encima era de mi abuela Pero bueno Después le voy a comprar uno Tengo los labios Hecho moco Confirmen si el barbijo A ustedes también Les hace mal los labios Porque a mí sí Estoy literalmente Desde que llegué Me lancé a mi cama Y quedé así No me moví Tiene la misma posición Hace una hora que llegué Hay mucha gente Que me preguntaba Cómo es que subo al colectivo Con la silla Por eso grabé lo que pude Yo viajo siempre En la línea 60 Y tiene Ahora los colectivos nuevos De hace más o menos Un año y medio Tienen la rampa esa Que vieron en el video Pero No todos los choferes La saben usar Por eso Grabé ahí Que justo Ese chofer Si la sabía usar A veces se copan Y ponen la rampa Y a veces no Pero bueno Depende del chofer Que te toque Y la predisposición Que tengan Pero bueno Si le pedís Amablemente A veces Es más que nada Es una rampa Que se baja así Como vieron en el video Y está buenísima Porque Se hace mucho más accesible Y se va a ver El viaje Bueno Ahora les voy a mostrar Las compras que hice La verdad es que No hice tantas Tipo Me compré Tres cosas Así que Les voy a mostrar Bueno Así me queda La campera Igual se la vieron En el video de hoy Pero Así me queda La capucha Me mata Me salió 2500 pesos Como les digo Es un shopping outlet El distrito de Arcos Ahí se me queda la capucha Bueno No importa Entonces Está todo más rebajado Esta es de Como quieres que te quiera Y la de este año Salía Tipo Estas Del año pasado Por eso está tan barata Pero no tiene nada Tipo No tiene nada que ver La de este año estaba 6000 pesos Y esta está 2000 pesos Porque es del año pasado Amo Es re calentita Y re cómoda O sea Me encanta Soy un oso La amo No me la voy a sacar En todo el invierno Compré esta romera Rosadita De morley Creo que es la tela Esta es de 47 street Me saqueó 1000 pesos En outlet También Me encanta No tengo remeras Esta es la única Que me gustó Igual Pero Bueno Acá está la remera Esto es lo único Que me compré En el shopping En sí Como les digo No me gustó Nada más Busqué un montón Pero no me gustó Nada más Y después me compré Estos barbijos Que los buscaba Hace un montón Tipo Los amo Ven que tienen Eso así Los buscaba Hace un montón Hasta que los conseguí Son todos distintos O sea Son del mismo Con ese cosito Acá al costado Pero son distintos En el sentido de que Este es un poquito Más grande Este es el que mejor Me queda Y este Es más grueso Y es para poner filtro Este es el que mejor Me queda Me parecen re cancheros Bueno Vemos que estoy Toda despeinada Ay me puse Ay Que boluda Me puse al revés Bueno Como les digo Vemos que estoy despeinada Pero Me parecen re cancheros Son re lindos Y encima Súper respirables Y eso es todo Lo que me compré Acá Estoy trabajando En el nuevo emprendimiento Estoy tapándolo Pero nada Estoy muy emocionada Porque lo vean Quieren que haga un video Del nuevo emprendimiento Igual falta Pero quieren Bueno Y me desmaquille Tengo un grano ahí Y otro ahí No me dejan en paz Pero bueno Estoy cansada Cuando voy a Capital Que tengo una hora Y media de viaje Me re canso Y eso Siempre me preguntan Con que me desmaquillo Agua micelar Esta es la de rosas De Garnier Pero bueno Uso este Para ojos De neutrógeno Para mi Es el mejor Bifásico Para ojos Usa la máscara De pestañas Waterproof Y todo Perdón que tengo este Como que esta voz Así como Pero estoy cansada Encima Me desperté A las 7 de la mañana Y no pude dormir Más Tipo me tenía que despertar A las 8 Y una hora Es una hora Y no me pude dormir más Pero bueno Después uso esta Mousse De limpiadora Se dice Mousse de limpieza Esta es de Hydraet Se borró la marca Pero es de Hydraet Y después uso este Esta loción de herbácea De Excel Como les digo Es para mi tipo de piel Hagan una consulta A su cosmetóloga Es el peor ángulo del mundo Pero bueno Uso una crema Que se me acabó La tengo que ir a comprar mañana No tengo la nube apagada No se ve mucho Voy a cenar en la cama Porque estoy cansadísima Así que bueno Mi mamá hizo empanadas Y me trajo acá a la cama Son un montón Sí Pero son las de copetín Tipo Son las chiquititas Igual ni empleo Me como todo esto Pero bueno Tengo agua ahí Y casi ángeles por ahí Así que Buen apetito Bueno Acá Tenemos Una milita corta De postre Y bueno Seguimos viendo Casi ángeles Un saludo Con la chiquitita Un saludo De un grupo De la amistad